Yo lo amo a usted, padre. Y me cuesta. Y hago un esfuerzo grande, muy grande. Todo el tiempo hago un esfuerzo. No te esfuerces más. No. De verdad, hago un esfuerzo muy grande. No lo voy a arruinar. Yo creo que Jonathan es culpable. Y si es inocente... Yo creo que Jonathan la mató a Nancy. Y si es inocente... Lo seguí defendiendo. No estoy defendiendo nadie. Sí. No importa un carajo. Ojalá, ojalá que lo puedas ver. ¿A dónde te vas? Gina me echó de la casa. Pero, Bruno. Pará, pará. ¿Qué? En mi casa está la pieza. Y está libre. No, no, pero no, no te molestes. No pasa nada. No, no, no. Es ninguna molestia. ¿A dónde vas a conseguir un lugar ahora? Pero, ¿por qué te metes? No, no entiendo. Si estoy hablando con ella... ¿Y vos por qué le hablás en ese tono a ella? ¿En qué tono le estoy hablando? ¿Ves el tono? No me gusta ese tono. Ya está. No, no, no. Guardá esto. No, no. Páyansé. 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 Chau, chau. La casa invita. Ya estaba quemado el café. ¿Qué sentís por Lola? Ella nunca se fue de viaje. No, no. Ella estuvo en un hotel en la ciudad hasta que tocó fondo. Mezcló pastillas con alcohol. Tu hermana va a necesitar de cuidados y de contención. Estuve pensando en tomar los hábitos. ¿Cómo? Quiero estar cerca de usted, padre. Y de mi hermana también. El ADN encontrado en el cuerpo de Nancy no coincide con el de Jonathan. ¿Y quién fue entonces? Ay, no puede ser. ¿Cómo hiciste eso? Te lo juro que yo no quise, pero está desesperado. Dame todo, franca. Dame la cartera. ¡Salté, hijo de puta! ¡Ayudá! ¡Ayudá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! No podía dejar que hablar, Elena. La tuve que ahorcar hasta que se cayó. Ahí a Wilson se le ocurrió culpar a Jonathan. Tienes que ir a confesarme. No, Elena. Vamos a ir juntos. Yo no te voy a dejar, te voy a acompañar. Pensále que no sabía Wilson. No, si salgo, soy hombre muerto. ¿Qué es lo que pasa, negra? ¿Por qué me cambiaste la cerradura, mi amor? ¿Por qué me haces eso? ¡Andate, carajo! ¡Andate! ¿No entendés? Me voy, negra, ¿eh? Me voy, pero esto no termina acá, negra. Porque yo a vos te amo, mi amor. Vos sos mía para siempre. Es muy delicado que yo le tenga que decir la verdad al doctor. Imagínate que él ahora, él piensa que le vendieron a su hijo, ¿entendés? Imagínate lo que va a pasar cuando se entere que yo soy la mamá de Matías. Que pensé en hablar con Renata y con Matías sobre lo nuestro. ¿Qué? Eso. A mí no me gustaría que se enteren por otro. Me parece que te estás yendo a mil por hora. Te haces meter en cara por violencia, de género, pelotudo. ¿Vos tú sabes lo que se siente? Que tu mujer te diga que te metió los cuernos, ¿escuchaste? ¡Ay, qué rico, doctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Chimpacita! ¡Te gusta lo que ha respetado! ¡Me encanta la carne argentina! ¡Me encanta! ¡Ay, sí! Y, Autaro, ¿me escuchás? Te quiero fresco en el negocio. Dejate de pelotudeces. De verdad, siento que esta segunda oportunidad que me dio Dios la voy a aprovechar mucho más y estoy cerca de ustedes dos. Sí, está bien, pero el noviciado, Charo, me parece mucho. De verdad, tenés que pensarlo. Aparte, no me dijiste nada. Bueno, es una idea que tengo adentro y en este momento me sirve para sentirme mejor, nada más. Bueno, Charo, sí. Siempre es una buena noticia cuando alguien se quiere acercar a Dios. Ahora, lo que hay que ver es si este llamado que vos sentís es real, si es verdadero. Sí, es verdadero. Siento que lo mejor que puedo hacer para reparar el daño que hice es eso, tomar los hábitos, cambiar de nombre y dedicarme a servir a los demás. No sé, ya veremos. De a poco, yo iría de a poco. Bienvenida al barrio. Bueno. Cualquier cosa que necesites. Nos tenemos que ir nosotras. Bueno. Bueno, saluda. Tiene una mirada hermosa. Bueno. Gracias. Ay, tengo una gana de ver a Cris. Vamos. Vamos a ver. Después, eh... ¡Sebastián! ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Pasó algo? No, no. Pasé por la salita para hablar unos temas con mi colega Pablo. Pablo. Anda bien, Pablo, ¿eh? Le está poniendo una garra, le está poniendo el pecho. Mirá que no es fácil acá. Acá no hay insumos, no hay nada. No, no sé. Él es un gran profesional y buena persona. La verdad que sí. ¿Vos bien? Sí, sí. Bien. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, saludos a tu familia. Sigo viaje, que tengo cosas que hacer. Bien. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Ay, tu casa. Ay, no me acordaba todo lo que la extrañaba. Ese olor que tiene, ¿no? Tan particular, tan como olor a hogar. Che, si tenés a alguien que te está alquilando del cuarto, yo no tengo problema de irme, ¿eh? No, ese es el bolso de Bruno. Ah. ¿Pero qué no duermen en la misma cama? No. ¿Qué pasó? Discutieron. No, no. Bruno y yo no estamos más juntos. ¿En serio? Sí. Bueno, pasaron un montón de cosas mientras que vos me estuviste. ¿Pero qué pasó? ¿Y vos cómo estás? Eh, no tengo ganas de hablar ahora de eso. No, claro. No, Lola, sí, ya sé, yo les hice muchísimo daño, pero de verdad, no sé, para mí hacían una pareja hermosa. ¡Qué pena! En mi época no había bar. Y era como, no sé vos, ¿qué hacés? ¿Cuándo éramos chicos en el fútbol? Era como mierda. Ya sé, están sorprendidos. La verdad es que todo fue muy rápido y no les pude avisar, pero hablé con el psiquiatra de Charo, me dijo que está mejor, que se está recuperando y que es necesario darle una segunda oportunidad y que lo mejor para ella ahora es estar acá, en casa con nosotros. ¿Cómo te gusta imitar gente vieja, eh? ¿Qué se va a quedar de vuelta? Hola, Cris. Hola. Eh, sí, entiendo, eh, entiendo todo, pero les juro que esta vez hice el tratamiento al pie de la letra y soy otra persona. Sí, igual vamos a ir de a poco, paso a paso. Sí, paso a paso. Mirá, Lola, yo no me voy a interponer en tus decisiones ni nada menos, pero lo que pasa es que es difícil olvidar todo lo que pasó. Sí, ya sé que es difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo y vamos a tener paciencia porque hay que darle una segunda oportunidad y no le vamos a soltar la mano ahora. No podemos hacer eso. Sí, poder, podemos. Yo les juro que voy a hacer todo lo posible para borrar las imágenes espantosas que tienen. ¿Qué imágenes? ¿Vos sos joda? ¿Vos te fuiste a la mía? ¿La que ya te olvidaste? No, no, está bien, está bien, Cristian. Me podés decir todo lo que quieras, tenés razón. Te decepcioné y te pido perdón, en serio, pero estaba enferma. No es una justificación, pero es la verdad, perdón. Bueno, qué mierda, vamos, ¿a quién no se le da una segunda oportunidad, no? El que esté libre de pecado que tira primera piedra, sí, señor. Gracias, chacho. En serio, estoy recuperada y esta vez les juro que no les voy a fallar. De verdad. Hola, mi amor. ¿Qué haces con ese palo? Y es que tengo miedo que Lautaro nos vea. No, yo no le tengo miedo, subíte a él. Subíte, por favor. No podés estar con ese palo, él no se te puede acercar, tira una perimetral. Bueno, pero a él no le importan esas cosas, ¿entendés? Pero a mí sí, vos tenés que estar tranquila, no podés estar con este palo. Además, ya estamos separados. ¿Qué pasa? ¿No te gusta lo que digo? Sí, no, no, no es eso. Pero lo que pasa es que yo tengo mis tiempos y me pasan... Yo te lo respeto, mi amor. Sí, yo sé que me respetas, pero nos estamos yendo medio rápido, porque vos me decís que tenemos que blanquear, que te acompañe al departamento y yo... Y sí, pero ¿qué te molesta eso? No entiendo, ¿qué te gustaba? ¿Te gustaba más cuando nuestro amor era prohibido? ¿Es eso? No, 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 no. ¿Y entonces? Es que... Nosotros somos prohibidos, ¿entendés? No, no entiendo, ¿qué es lo que querés decir? Y que nosotros siempre vamos a ser de mundo diferente, nuestro amor siempre va a ser prohibido, entonces... ¿Y eso qué tiene que ver, mi amor? Nosotros nos amamos, eso no importa. ¿Cómo que tiene que ver? Claro que tiene que ver, vos sos un doctor renombrado, todo, yo soy una chica de barrio y además... Además, ¿qué vamos a hacer cuando Renata se entere? Y cuando se entere, Mati... Se van a tener que acostumbrar. Yo me voy a divorciar de Renata, yo ya no tengo nada que ver con ella. Yo te amo a vos. Ay, no, yo no puedo, mi amor. ¿Qué es lo que no podés? No entiendo, ¿sentís que esto no va en serio? No, no. ¿Qué sentís que esto sigue siendo, no sé, como una aventura? No, 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 no. ¿Entonces? Es que no puedo. ¿Qué es lo que no podés? Rita, por favor, yo siento que con vos quiero proyectar una vida entera. Ay, no. No, 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 necesito un poco de aire, voy a caminar un poco, ¿sí? Mi amor, por favor, no tengas miedo, por favor, quedate, Rita. Rita. ¿De verdad? O sea, ¿con las pruebas de la justicia no te convencés de que Jonathan no tuvo nada que ver, no la mató? ¿De verdad me estás diciendo? No te voy a negar que lo del ADN me sorprendió. ¿Y? Pero yo, es que yo no me creo que Jonathan sea inocente. Pero porque... ¿Qué carajo hacía el cuerpo de la piba en el auto, a ver? Sí, se la pregunta. En el auto de él. Es que... Mínimos cómplices. Yo lo sé, o sea, a mí también me parece raro. Ustedes, soy honesto. ¿Y estás dudando? ¿Y cómo no voy a dudar? Claro que dudo. ¿Y qué carajo fuiste a hacer? Uy, pero me estás hablando en serio. Yo te lo expliqué, querételo vos lo... Charo. Hola. ¿Qué carajo hacés vos acá? Estoy de vuelta en lo de Lola. Mira, estuve internada, pero ya me dieron el alta, así que no tienen de qué preocuparse, ¿eh? Yo creo que sí, porque pasaron cosas. Sí, ya sé, Bruno. Entiendo que vos más que nadie dude de mí, pero... A ver, yo tuve un brote. Un brote psicótico, se llama lo que tuve. Y ya hice el tratamiento y ya me recuperé. ¿Segura? Igual, permitime que dude, pero no quiero que me embaluyes más con tus palabras, ¿viste? Y tus cosas. Pero vos viste, Bruno, el estado en que yo estaba cuando vos entraste al local. Sí, claro. Bueno, estaba tocando fondo. Estaba muy deprimida porque me había dejado un novio y te vi y me aferré a vos y pensé que estaba, no sé, enamorada de vos, discúlpame. Pero no era yo. O sea, realmente yo todo eso ni siquiera lo recuerdo bien. Es como parte de así como de un sueño, de una pesadilla en realidad. Sí, ya lo sé. Decímelo a mí. Un montón de cosas pasaron, flaca. ¿Para que ahora te vengas a hacer acá la rehabilitada? Estaba enferma, Gina. Y te quiero pedir disculpas porque lo último que quise fue lastimarte. Y lo último que quise fue lastimar a Lola. Igual el tiempo me va a dar la razón y va a acomodar las cosas y se van a dar cuenta que lo que digo es verdad. Charo, mírame. ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. Gracias a Dios todo lo que digo es verdad. Y gracias también por no sacarme a patadas. ¿No te gustaron los conejitos? Sí, estaban... No, los tiré. Ah, los tiré. Los tiré yo. Horribles. Sí, es verdad, eran horribles. Bueno, voy a pensar en otra cosa que tenga más que ver con el lugar para regalarles. Gracias. Que Dios los bendiga. Nada, ni una palabra le creo a la loca esta. Tené cuidado, Bruno. No sé, no sé. Me parece que está diferente. ¿Diferente? Me parece que sí, me parece que el tono... Bueno, una sola cosa te voy a decir. ¿Qué? Los locos no se curan. Y los violadores menos. ¿Eh? Bravo, bravo, bravo. Miren quién apareció. ¿Qué haces, guaca? Vos sabés bien que no podés estar cerca. Mirá que va a venir la policía. Vos lo que no podés es estar cogiendo con el cheto de mierda. Ese con el rubio, queso, puerca. Eso es lo que soy. ¿Por qué soy el puerco? Vos creo que me decís puerca, min de pelotudo. Vos no, mirá que le había llamado a la policía y vos te di preso y va a ser tu culpa. ¿Qué va a ser mi culpa? ¿Por qué no podés estar cerca mío? ¿No entendés de eso? Pero esa amiga, estuve viniendo acá para ver si que le estaba cogiendo ahí en nuestra cama de venganza. ¿Qué me hicieron? ¿Se fueron a entenderlo? ¿No? ¿En su auto caro? ¿Eh? ¿En su auto caro te dio, veo? ¿Eh? Yo no sé ni de una puerca como vos, que se va a nuestra cama con nuestra sábana, con la que yo limpio encima, pelotudo. Andate, andate porque va a venir la policía. Y que venga la policía, volá. Me pasó por la raya del culo la policía. ¿Entendés? Esto me va a quedar así, nela. Escuchate. Escuchate lo que me está diciendo. Hola. Eh, ¿cómo va la buena letra, eh? ¿Cómo andas, mi lacia maestrado? ¿Se ha visto a mi hermano? Sí, sí, sí. Ya está todo eso. Despreocupate. Perfecto. Vos quedate tranquilo que va a salir todo joya esta vez. Estoy tranquilo. Vos estate listo. Que pronto arrancamos con todo. Ya tenemos molado el depósito, la cocina funcionando perfecto. En breve te hacemos llegar la ubicación. Dale, porque ya estaba poniéndome ansioso. No, 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 no. Ansioso no. Listo te necesito. Listo nacillo. Escuchate, vos decime dónde y cuándo y yo estoy listo. Bueno, no te agrandees, ¿eh? Tengo que cortar. Quedamos así entonces. Saludos a la familia. Y gracias por llamar. Chao, chao, chao. Chao. Qué divino. Bueno, ¿y todavía, mamá? Ay, sí. No sabés lo linda que está la capillita. Encendió una vela para tu papá. A mí rezar me hace bien. Me reconforta. A mí, sin embargo, estar acá esperando a Lorenzo me quita años de vida. Ay, no seas protestón. Hola. Ahí está. Así deja de protestar. Hola, hermano. Hola, mamá. Hola, mi vida. ¿Cómo se esperaba? ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasó? Mira, quiero que firmes tu baja del directorio. Yo ya lo hice. Creo que es lo mejor para la familia en este momento. Mamá insistió. ¿Mamá insistió? Mamá insistió. Yo ya firmé. Dale un voto de confianza a tu hermano. Sí, sí. Yo me involucro sola. Claro. Hago lo que quiero. Soy una persona adulta y me comporto como tal. Y espero que vos también te comportes como tal. Y dejes de culpar a tu hermano en todo como cuando eras chiquito. Eso. Acá te trajimos los papeles, ¿eh? Para qué firmes. Ok. Y recordá lo que decía papá cuando cerraban los grandes negocios. Un minuto de firma, una vida plena, de paz. Ay, sí, mi amor. Sí, ¿esto se complotaron? No son complot. ¿Qué complot, Lorenzo? No, complot es lo que nos hizo la competencia. No es esto. A ver si lo entendés de una vez. Porque si no vamos a pelear eternamente, ¿eh? Hijo, vos sos sacerdote. No tenés la cabeza para las cosas del laboratorio. Yo estoy grande. Necesito tranquilidad y frutar de la vida. Paz. Más ahora, después de lo que pasó con la detención de tu hermano. ¿Y? ¿Paz? Loli. Dale, hacelo por mí. Dale, Loli. Hácelo por mamá. Te voy a dar un bife a vos. No. Te voy a dar un sopapo. Dale, dale. Voy a firmar, voy a firmar. Ok, firmo. Ok, pero no lo hago por vos, ¿eh? Lo hago por vos. Para que tengas la famosa paz que tanto estás buscando. ¿Ok? Te quiero. Te amo. Te amo. Te amo. Ay, bueno, te quiero. Calla, no seas celoso. Vos también. Qué celoso. Hagamos todo rápido esto porque se lo viene la noche. Y la noche en este barrio, Dios me libre. Ahí salió. Ya salió. No podés. No podés. Bien. Firma. Aquí está la birome. Una cosa. El mismo color, la misma tinta. Yo voy a firmar. Sí, pero a través de la fundación voy a estar al tanto de todo lo que pasa en el laboratorio. Y si te pido un informe o lo que sea, me lo das. Perfecto, hermano. Perfecto. Firma. Y aclaración, por favor, ahí abajo. Perfecto. ¿Contento? Contentísimo. No sabés lo aliviar, que me siento en este momento. Es un alivio para todos, mamá. Seguro. Un alivio para todos. Bueno, no te sacamos más tiempo, hermano. Nos vamos. Llévelo. Chau. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenés un minuto? Sí, yo iba a ir al bar a buscarte porque tenía que hablar con vos. Chalo, ya me visitó. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No, se me habló del tratamiento, me dijo que es otra, que había cambiado. ¿Vos estás segura de haberlo traído? Sí. Bueno, me convenció el psiquiatra. Dicen que es buen médico y me dijo que está tomando la medicación, que ella está muy bien. Es más, quiere ser monja. ¿Claro quiere ser monja? Sí. ¿Verdad? Sí, igual no me parece extraño, porque en mi casa siempre fueron muy creyentes. Bueno, no sé, quizás sea el lugar, el camino, la paz que necesite. Está bien, ¿no? Bueno, si la hace bien, sí. Bueno. ¿Qué? No, que yo tuve que dar la pieza de mi casa. Sí, está bien, no pasa nada, igual. No pasa nada, no me iba a quedar en tu casa. ¿Pero tenés dónde quedarte? Sí, sí, seguramente vaya a una pensión hasta que a Gina se le pase el enojo, seguro. Bueno, nos vemos. Estrella, dofín, y yo que me olvidé la petaca. Ya está, fue muy larga la jornada. Sí, bueno, es por eso. Pero fructífera, ¿no? ¿Cómo lo tomó tu mamá? Bien, terminó un poco agotada, se fue a recostar. Pero funcionó que esté ahí presente para convencerlo al denso de mi hermano que ha cambiado de opinión. Sí, bien, la familia fuera del directorio, por suerte, y la mudanza de la cocina se leó perfecta, más que perfecta. ¿Cómo anda eso? Bien. Mañana va a estar funcionando. Bueno, volvemos al ruedo, miro. Esta vez no me para nadie. ¿Sabés que te quería hacer frutillas con crema, pero no conseguí frutillas? Es que no es época frutilla. Bueno, no sé, yo no puedo pensar en épocas cuando se trata de darle un gustito a mi sobrino. Sí, igual tranqui, tía, porque me estoy cuidando. Si no, termino como él, mirá. Muy bien que te vendría, pasete a mí. Bueno, hablando de parecerse, yo toda la vida me quise parecer a Lola. En serio, si sabés que te admiro. Bueno, a todos ustedes los admiro por la fortaleza que tienen con todas las cosas que le pasan. Ay, lo de la chica esta que la asesinaron, por favor. No, te juro que pienso en la familia y se me aflojan las piernas. Sí, Nancy se llamaba la chica esa, era amiga mía. Mi vida, que Dios la tenga en la gloria, por favor. Vamos a encontrar al responsable. Esto es muy complicado, encima pensábamos que era alguien que no era y la encontré yo, no sabés. Ay, no. No, tío, tío, pará. ¿En serio, Chacho? ¿Vos la encontraste? Qué horror. Ay, pobre. No, ¿sabés lo que tenés que hacer? Tenés que rezar. Tenés que rezar porque, de verdad, todos los malos pensamientos, las imágenes feas se van rezando. Te lo digo por experiencia. Sí, Charo quiere entrar al noviciado. Sí, de verdad. ¿Qué querés ser monja? ¿Por qué no? Pero bueno, paso a paso. Me quiero asesorar bien con el padre Lorenzo. Sí, él te puede ayudar. Sí, sí, es un camino largo de redención. Incluso, ¿sabés qué? Mañana quiero ir al cementerio. A verá, mamá. Me parece bien. ¿Me querés acompañar? Yo, si querés, te puedo acompañar. ¿En serio, Cris? Ay, me muero, me encantaría. Ay, me haces emocionar. Gracias, Cris. No, no. Yo, eh... Yo puedo hacer un brindis por la nueva Charo, porque la verdad, este psiquiatra es un clave. Sí. Bueno, vamos. Salud. Parece que te fue bien con tu hermana. Sí, sí, costó. Pero yo estaba esperándome afuera para llevarme con ella. Excelente, Charo. Sí. Voy a buscar mis cosas y ya está. Recuperé a mi familia. Estas páginas ayudaron mucho, ¿eh? Digamos que tuve mucha inventiva. Ya sé. Hiciste un trabajo impecable. Sin vos no hubiese podido. En eso coincido. Creo que me merezco, no sé, una recompensa mejor, ¿no? Sobre todo porque voy a extrañar mucho nuestras sesiones. Pero voy a venir a visitarte. ¿Eso seguro? ¿Por qué no me das un adelanto? Sos tremenda, ¿eh? Sí. Es muy bueno el psiquiatra. La verdad que me salvó la vida. Permiso. Lautaro, pasa. Perdón, padre. No quería molestar, perdón la hora. No, no me molestia. Pasa. ¿Comiste? Comí, padre. ¿Seguro? ¿No querés unas papas, un pedazo de nada? Gracias. Estoy bien. Contame. Nada, padre. Vengo a verlo porque... Usted siempre me aconsejó bien. Siempre me dio buenos consejos. Y acá en el barrio es... Es difícil encontrar eso. ¿Qué pasó? Decime. Bueno, se habrá enterado lo que... Lo que me pasó con Rita, lo que le hice a la Rita. Todo el barrio se enteró. Sí, se enteró todo el barrio. Le juro, padre, que... Estoy muy arrepentido. No sé lo que me pasó. Me subió una... Una ira, un odio tan grande que no pude... No pude controlarme, padre. No pude controlarme, padre. Y después, cuando me fui, cuando me encerraron, estuve pensando que, bueno... Que me merecía, que me merecía estar ahí encerrado, ¿sabes qué pasa, Lautaro? Yo creo que en la historia de la humanidad, que en la historia de la humanidad, la violencia nunca sirvió. Jamás. No sé, padre. No sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Ves? Si usted mirá la carita de Rita, la cara que puso. Apichonada, con miedo. Me miraba como si fuera el diablo. Soy un idiota, padre. Perdí todo lo que amo. Perdí a mi mujer. Perdí mi casa. Perdí todo. ¿Dónde estás parando ahora? Me tiré un colchón ahí en el miniflete. Estoy... No estoy cómodo, pero... Siento que necesito esto. Estoy mal. Estoy mal. Necesito... Necesito un camino. Necesito saber por dónde ir, padre. Y creo que el camino... El camino que me puede salvar es Dios. La fe. Dios... No tengo nada. Nada no tengo. No tengo nada. No tengo ni un familiar. Para la auta. Primero, calmate. Calmate un poco. Tranquilízate. Acá que le pegas a la mesa, eso no. Yo te voy a decir una cosa. Primero, no sabía que eras creyente. ¿Sos creyente? ¿Vos creés en Dios? No, no sé si soy creyente o no, padre. Pero necesito algo, un cambio en mi vida. Yo no me siento bien. Estoy perdido. ¿Está bien? Me quiero bautizar. Me hubiera gustado despedirme de vos, tener unas últimas palabras. Pero entiendo que te hayas escapado de eso. Porque para mí también es difícil esta despedida. Sí, las cosas se complicaron. Y por momentos, mucho. Pero no reñego de todo el amor que despertaste en mí. Porque aunque sea un amor prohibido, me hizo sentir vivo. Y eso es algo que no va en contra de Dios. Y aunque deba frenarlo para ser su servidor entre los hombres y mujeres, a donde voy te venís conmigo, para siempre. Nunca dejes de buscar la felicidad. Sé que la vas a encontrar. Bautizar. Sí, me quiero bautizar. Bueno, Gachito. ¿Vos sabés lo que es el bautismo? No, padre, no sé lo que es el bautismo. No sé lo que es el bautismo, pero necesito... Siento que es mi camino, padre. Necesito que es mi salvación. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Te voy a explicar qué es el bautismo para que lo entiendas, para saber si querés o no querés bautizarte. El bautismo es un sacramento que nos libera del pecado original y nos hace miembros de la iglesia. ¿Lo entendés, más o menos? Pará, pará, pará. Vamos a hacer las cosas bien. Ya que estás con este tema, vamos a hacer las cosas bien. Hay un pasaje de la Biblia donde Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán. Me gustaría que lo leas. Más allá de que yo te explique técnicamente lo que es el bautismo, que lo leas. Porque ahí, en ese texto, vas a comprender exactamente lo que es el bautismo. Ok. ¿Sí? ¿Me la puedo llevar? Sí, llévatela. Ahí está marcado. Gracias, padre. Yo siento que esta es mi única salvación. ¿Usted siente que... siente que Dios me va a salvar? Lautaro, una cosa. Yo, si vos me demostrás que de verdad te querés bautizar, te voy a bautizar. Pero también voy a ser el primero que cuando te mandes una, voy a estar encima tuya. No, padre. Sabelo. Padre. Se lo estoy hablando de corazón. Yo voy a dar todo de mi padre. Ok. Demóstralo. ¿Sí? Sí, padre. Y gracias por venir acá y abrirte y confiar en mí. Bueno, no vamos a jurarme, chicas, porque... Sí, allá van a venir, así que armen todos los cositos. Sí, pero otra vez la pelotuda de Elena no va a venir. No, no, no. La pelotuda de Elena no. Fui yo la que me olvidé. No está bien. Me olvidé de decirles. Oye, ¿le pasó algo? Yo la vi medio mal estos días. Bueno, la verdad que yo que tengo mi cabeza en cualquier lado, está como medio dispersa, está así como medio deprimidita. A mí me asusta, ¿por qué? ¿Y qué querés con el hermano que tiene? ¿Sabes lo que se arrafa? Es muy complicado ese pibe. Sí, igual, no sé, ella está todo el tiempo con Wilson y con toda esa gente de mierda. Ella lo que... Está mal porque ella cree que lo va a recuperar al chico ese. Y el chico ese es una rosca. No va a parar en la que está. Le va a enfermar todo a nuestra Elena si sigue así. Claro. No, por supuesto. Sí, no, no, eso va a mejorar. Hola. 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 Bueno, ¿se acuerdan de ella? Claro, ¿cómo no nos vamos a acordar? Su hermana. Charo. Bueno, gracias. Yo también me acuerdo mucho de ustedes. Sí. La cara de sorprendida. Pero Charo está acá porque ella estuvo en un psiquiátrico, pero por suerte dimos con un profesional muy bueno que supo sacarla adelante. Ella puso mucho de ella. Sí, muchísimo. Bienvenida, Charo. Gracias. Sí, así que le dio el alta y lo bueno es que va a estar en casa. ¿En tu casa va a estar? Sí, ya sé lo que están pensando, ¿no? Como que con todo lo que yo le hice a Lola, que cómo puede ser que la reciban en la casa, así, ¿no? Pero lo que pasa es que yo hice un tratamiento, ¿eh? Y lo seguí al pie de la letra y, bueno, y estoy muchísimo mejor. Ya no soy más la persona que era antes. Me acuerdo de eso y no lo puedo creer. Igual no hace falta que expliques nada. Claro. No, y está bien que explique. Ah, por eso. Sí. Y quiere colaborar también. Muy bien. Sí, para lo que sea, ¿eh? Para lo que sea yo estoy. Ahora, por ejemplo, podés arrancar con los baños si querés. No, no, no. También están los panes que Noelia le llevaba todas las mañanas a... Sí, sí, sí. Al padre. ¿Querés? Los panes, sí. Están ahí y ya están calentitos. Los metés a... Sí, poné la de una vienda. En la... Al lado. Y se lo llevaron. Lo que faltaba. ¿Mili? ¿Mila? No, de verdad. Te llamó por teléfono. Sí. ¿Para qué? No sé, debe estar aburrida con el nene, qué sé yo. ¿Pero por qué no lo llama el padre? ¿Por qué lo llama Rogelio? Que estuvo todo el tiempo tratándomelo de... ¿Vos te acordás lo que nos hizo esta mina? No sé pasar vergüenza delante de todos. No, váyase. Bueno, igual ese pibe es mi hermano. Vieja, no me labures la culpa, ahora basta. Bueno, vale. Hacé lo que quieras. Es tu hermano. Perfecto. Si vos tenés ganas de ir con ella, anda. Perfecto. Pará, pará, pará. Me está invitando a tomar mates a la plaza. ¿Pero qué se piensa? ¿Qué es mi mejor amigo? ¿Qué pasa? No debe tenerse ni una amiga. Soy yo que digo que la hubo, que voy con los pibes. No le digas nada. Ven aquí, te vas a amar. Quédate tranquila. ¿Estás loca esta piba? ¿Sabes lo que pasa, vieja? Para mí va a ser toda la vida la mina que cagó a mi familia. Nunca la voy a poder querer. Muy bien, hija, que pienses así. Parece que te vas a mudar. Mirá, con tal de recuperarlo a Sebastián, soy capaz de donar absolutamente toda la casa. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No, pero bueno. El amor es así, loco, impredecible. No, esto no te voy a dejar que lo dones. Está nueva, es una licuadona nueva, sale una fortuna. Ya lo sé. ¿Pero qué te pensás, que voy a donar cualquier cosa al barrio? Si él se va a enterar de que yo estoy haciendo donaciones, no quiero que piense que estoy donando porquerías, que estoy utilizando al barrio como un depósito. Vos decís que él se va a poner a revisar las donaciones. ¿Vos te pensás que yo no tengo todo esto calculado? La verdad te digo, Sebastián va al barrio todo el tiempo, no sé bien por qué, y de hecho puso a un íntimo amigo de confianza en la salita, se está ocupando la salita del barrio. ¿Te pensás que no se va a enterar que su esposa está haciendo donaciones y de calidad? Por supuesto que sí. Bueno, entonces para eso no se pone la guaflera, la planchita de pelo. Ahora que me vayas a donar, estas ollas están nuevas. A mí nunca me regalaste nada, guacha, mirá. Bueno, quédate con una, no tengo problema. O bueno, te puedo regalar un set nuevo para tu cumpleaños. A mí lo que no me gusta es el lugar en el que vos te ponés, porque vos no sos así. ¿Qué lugar? El lugar así como desesperada, a los tipos no les gusta eso. Vos, vos me pinchás el globo siempre que te cuento algo, ¿sí? Cada vez que te cuento algo me criticás o me decís algo, de verdad te digo. No, ahora más, no te estoy pinchando el globo, soy sincera. Vos no tengas pena por mí, porque yo estoy bien. A mí toda esta situación me energizó. Estoy muy bien, energizada, contenta, así que te pido, por favor, sigamos embalando. Bueno. Doñita, yo le quería pedir una cosa. ¿Qué, Francisca? ¿Qué pasa? ¿No vas a poder limpiar el cuarto de Mati? ¿No podés planchar más? No, bueno, sí, no, es que yo... ¿Te sentís mal? No, no, por suerte me estoy sintiendo bastante bien hoy, no llame la desgracia. Yo tengo turno con la hostetra. ¿Se acuerda que le había dicho? No, no me acuerdo que me habías dicho. ¿Cuándo me lo dijiste? La semana pasada, doñita, yo le pasé todos mis horarios. ¿Y vos te pensás que yo puedo recordar lo que me dijiste la semana pasada con la agenda ocupadísima que yo tengo? ¿No podés cambiarlo para mañana? No, doñita, yo hace como un mes que estoy esperando este turno hasta que me den el próximo balance de la creatura. Bueno, Francisca, ¿está bien? Anda, mira, anda. No te preocupes, anda. Gracias, doñita, la quiero mucho. Yo también, suerte. Ay, Dios mío. Sebastián se va de la casa. Francisca no hace absolutamente nada. Y vos me decís que soy una desesperada. ¿Yo? Sí, vos me decís que... ¿Cómo voy a mantener el equilibrio? Estoy haciendo un gran esfuerzo, pero me siento como atacada. Bueno, listo, no hablo más. Negra, ¿qué te pasa que tenía esa cara? Ay, gorda, lo que pasa es que la escuché a Malena hablar así, me dio todo cosa, porque es casi parecido con Matías, lo que me pasa a mí, me imagino que él dice eso en mí. ¿Pero qué? ¿Casi parecido? No te tortures, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Gorda, ¿vos te imaginás todo el dolor que yo le voy a causar a él si él se entera? Todo el dolor que se va a... Todo lo que va a pasar si él... Negra, nada que ver. Aparte, pará. Es un tipo inteligente, es un pibe que es grande, es un pibe que te quiere desde mucho antes y sabe perfectamente la relación de mierda que tiene su papá con Renata. Sí, gorda, lo que pasa es que a mí me da miedo, porque ya le voy a decepcionar como mamá si se entera de eso. Y además le voy a decepcionar y voy a mandar a la mierda todo lo que viene construyendo con él. Y otra vez soy responsable de la familia, porque si el doctor que está conmigo y Renata... Dale, negra, no te pongas pesada siempre con lo mismo, no va a pasar eso, pensá en positivo. No, es que no me pongo pesada, gorda, pero vos tenías que haberle escuchado a él cuando él hablaba de que su papá le metió los cuernos a su mamá y que lo odiaba por eso, ¿entendés? Y que yo soy responsable de las cosas. Por lo que entendí, cuando mi vieja se fue de viaje a la costa, mi viejo se habrá mandado alguna que otra cagada, ¿entendés? Pero si mi papá le llegó a hacer eso a mi vieja, te juro que es un sorete. Ay, bueno, dale, negra, basta. Siempre lo mismo con vos, siempre sufriendo por las mismas cosas que todavía no pasan. Sí, sí, tienes razón. Ya está, vamos. Chica, ¿quién va a llevar al final el pan? Yo, 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 yo. Bueno, vale, sí, en lo que pueda ayudar, quiero ayudar, ¿sí? Sí, muy bien. ¿Te acordás dónde es, no? Sí, sí. Anda, anda, anda. ¡Apurate! Che, sí, yo sabía qué te iba a decir. ¿Qué mierda le hizo el psiquiatra porque está que parece otra persona? Cambió, cambiada está. Bueno, chica, está bien, la gente se transforma. Sí, yo creo que cambia la gente, pero ella está más cambiada, más buena. Sí, ella quiere cambiar. Aparte, yo siento que ella como que tomó conciencia de todo el daño que hizo. Es más, les voy a contar algo. No se rían. Quiere hacerse monja. ¿Monja? 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 Sí, monja. Te lo juro. Ay, pero qué lindo. Sí. ¿Verdad? Sí, no sé. Y ya sé qué piensas, ¿no crees? No, porque no. Que fue que goza y que se portó mal, pero es mi hermana, chica. Sí. Es mi hermana y yo tengo que darle una postura. Sí, hay que apoyarles. Por supuesto. Y la gente se transforma. Y chicas, todas nosotras sabemos que ella tuvo y tiene un tema, un problema neurológico. Así que hay que apoyarles. Bueno, gracias. Banquenla acá de comedores. Gracias. Aparte, ya llegó el pan. Está muy bien. No, yo la vi sincera. Sí, la vi bien. Bueno, gracias, chicas. Bueno, sigamos porque no llegamos. Dale, dale. Es importante que trates de estar tranquila, Elena. Perdón, padre. Perdón que lo agarre así y que me vine hasta acá, pero necesitaba conversar con alguien. No, sí está bien. La verdad. Ay, Dios. Siéntate. No, no sé ni siquiera cómo empezar a decirle esto, padre. Tomaste tu tiempo tranquila. Usted sabe que yo soy evangelista, ¿no? Y ya no hay pastor acá en el barrio. Sí, no hay problema. Yo necesitaba conversar con alguien. Sí, acá estoy para eso. Padre, yo necesito que esto sea un secreto de confesión. Ustedes hacen eso, ¿no? Sí. O sea, que si yo le cuento algo, no le van a decir a nadie. Absolutamente. No le van a decir a nadie. En este momento está bajo el secreto de confesión, ¿no? Tranquila, de verdad. Padre. ¿Qué? Se trata de un crimen. ¿Vos mataste a alguien, Elena? No, yo ojalá hubiera sido yo. Ojalá todo esto cayera encima mío y no de él, padre. Ay, Dios mío. ¿De quién? ¿De qué hablas? De Rafa. Él fue el que lo hizo. Él mató a la Nancy, padre. Y se me revuelve todo solamente de pensarlo. Que fue capaz de hacer eso, de matar a la Nancy, padre. ¿Vos estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, sí, sí. Él me dijo. Él mismo me lo confesó. Dice que le debe una plata a Wilson y que lo estaba presionando. Y se encontró con Nancy. Y ahí ella lo reconoció. Y entonces él la mató. Ay, padre, la mató. Yo no puedo creer que haya sido capaz de hacer eso. Tranquila. Vos ahora lo que tenés que hacer es liberarte de esto. Vos tenés que ir a la policía y contarle la verdad. No. No, padre. Yo no puedo hacer eso. No puedo echar a mi propio hermano. No puedo, padre. Elena, la verdad te libera. La verdad te salva. No, padre. Yo ya estoy muerta. Ya estoy muerta y no me importa. Pero nada antes de echar a mi hermano. No lo puedo mandar a la cárcel, padre. Lo único que te va a liberar es eso. Es la verdad. Es lo único. Yo te conozco bastante poco. Pero sé que no vas a poder con esto. No puedo, padre. No puedo. Pero, por favor, lo único que puedo hacer es donar un poco de todo lo que tengo. Imagínate. Para mí es una alegría, un alivio, una emoción. Me pone contenta. Yo se los tengo que agradecer porque es mucho lo que trajo. Tiene mucho valor. No se ven todos los días estas cosas acá. Gracias. Gracias, de verdad. Pasa que mi hijo viene mucho al barrio. Me dice cosas tan hermosas de este lugar. Él lo pasa tan bien que dije, bueno, en cambio de ir y donarlo, a la iglesia, vengo y lo dono al barrio y colaboro de alguna manera, ¿no? Perdón, ¿cómo se llama su hijo? Matías Alvarado. Alvar, ¿el hijo, el doctor? Sí. ¿Lo conoces? Pues, tuvo algo con mi hija, no sé si sabe. Ah, con Malena. Claro. Qué hermosa que es ella. Sí, claro. Qué chiquito que es el mundo tal cual de tal palo, tal astilla. Claro. Buen pibe. Sí. Muy buena madera, sí. Tiene muchos amigos acá y eso, viniendo de afuera, no es poco, ¿eh? Tiene muchos amigos. Sí, sí, sí. Mirá, qué bien, qué bien, qué buenos hablan. Sí. Jefe, jefe, ¿sabes quién es la nave que está en la entrada del barrio? ¿Eh? Y, pues, te digo, cuídate. Bueno, bueno. ¿Qué dice? Eh, que, 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 ¿quién es el auto que está acá afuera? Sí, eso. ¿Uno crema con techo negro? Sí, ese. ¿Es mío? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le acaban de chorear dos ruedas. ¿Qué? Y una. ¿Cómo? Y una. Nosotros no fuimos, ¿eh? Ya estaba así cuando llegamos. Pero son dos ruedas, son carísimas esas ruedas, o sea, no, no, ¿cómo puede ser? O sea, personalmente yo le voy a solucionar esto, créeme. ¿Cómo, Rogelio? ¿Me vas a solucionar? Yo tengo que ir a trabajar, tengo que hacer 800 cosas en el día. ¿Vos te pensás que yo voy a poder estar 7 horas acá esperando que una grúa venga a buscarme? Sí, yo me ofrezco a esperar la grúa, a conseguirle un ramiz que la lleve donde usted quiera, yo le voy a solucionar todo. Rogelio, es la primera vez que lo veo en mi vida. Mira, mi auto está cargado de cosas valiosísimas porque tengo que ir a trabajar yo también, ¿entiendes? ¿Qué le voy a dejar las llaves de mi auto a usted que no sé ni dónde vive? Señora, soy el principal referente de este lugar, ¿eh? Y confía en mí. Yo no me voy a ensuciar las manos por un par de fierro con ruedas, ¿me entiendes? Un par de fierro, tremenda nave tiene. Es tremenda nave. ¿Qué está pasando acá? Ay, Lautaro, qué emoción verte. No le puedo creer una cara conocida, qué alivio. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Y si conocen ustedes? Sí, claro, él es el marido de mi ex empleada doméstica. ¿Qué problema tuvo? No, bueno, vino a traer unas donaciones muy importantes y le afanaron dos ruedas, ¿viste? Como son los pibes. Los pibes, increíble. O sea, ellos están cometiendo un delito, Rogelio. No es un juego de niñidos. Bueno, tranquila, señora. Nosotros lo vamos a solucionar, ¿sí? Mientras tanto, si usted quiere, yo tengo la chat acá a la vuelta, le puedo llevar a su casa. Ok, ok, está bien. ¿Y qué hago con el auto? Se la dejo, Rogelio. ¿Le doy las llaves a él? Engárgate. Sí. Bueno. Ok, gracias, Rogelio. No, de nada. Chao, señora. Increíble, hasta luego. Gracias. Es que es increíble que yo vengo acá. Jefe, últimamente están pasando cosas muy chetas en el barrio, ¿eh? ¿Por qué no cerrar el pico, paraguas? Siempre lo mismo vos. ¿Quién dañéme? De hipotánea. Bueno, 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 bueno. Bueno, ya está. No, 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 no. No estoy diciendo lo que estás diciendo. ¿Vos estás segura que escuchaste eso? Sí, escuché clarísimo. Estaba entrando y escuché que Rafa mató a Nancy. No lo puedo creer. Ay, por Dios, claro, con razón. Con razón, no bien estaba así. Con razón, faltó a trabajar. Te juro que ella estaba segura que el hermano iba a terminar mal, sería como el sol. No, te juro, se me puso la piel de pollo. Ay, Dios. No, no, aparte, cuando escuché, lo relacioné automáticamente lo que me habían contado ustedes ayer, que era esta chica Nancy. Sí. ¿Y se me van a encontrar? No, no. Vos hiciste perfecto en contarme. Tenemos que hacer la denuncia, tenemos que denunciar esto. Sí. Pero antes tenemos que hablar con Elena. Ay, no me lo sabes cómo está haciendo. Lloraba, desconsoladamente. Es que ella es muy buena persona, no sé si... Sí, se notaba. Ay, pero hay que denunciar, tenemos que hacer algo, pero... Sí, me tienes que acompañar. Hay que hablar con ella. ¿Me acompañas? Por supuesto. Sí, claro. Ven, ven. Vamos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por venir, Rita. Yo necesitaba hablar. Después de lo que me dijiste hoy, no... No me quedé nada bien. Y... Y te entiendo. Es verdad. Yo quizás me precipite un poco, voy a mil, pero todo eso quiero que sepas que es por todo lo que siento por vos. Pero hay algo que me hace no entender el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir para adelante? Sebastián, no trae... No, 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 no. No, no. Pero quiero que sepas que si vos necesitás que yo ponga un freno, que vaya más despacio, lo puedo hacer. Porque a mí lo que más me importa es que vos estés bien y estés cómoda. Yo nunca voy a estar cómoda, Sebastián. ¿Pero por qué? Y por qué no. Porque es difícil estar cómoda como yo voy a estar cómoda. Somos dos mundos diferentes. Ya te dije... ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es lindo, mi amor. Nosotros lo podemos complementar. Venimos de mundos distintos. Ok. Pero lo nuestro es hermoso. Es que yo no sé si vos vas a pensar eso el día de mañana. Quiero ver si pensás que va a ser hermoso. Siempre me vas a parecer una mujer hermosa e interesante. Sí, pero en algún momento va a pesar, Sebastián. ¿Entendés? Va a pesar los de un mundo diferente que... ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo soy un tipo que tiene todo resuelto? ¿Que esto no me asusta? A mí este amor también me asusta. Es nuevo para mí. Yo nunca sentí algo así. Y si vos querés que ahora no lo blanqueemos, me parece bien. Yo te acompaño, Nesa. Yo te voy a respetar todos los tiempos. Pero para mí... hay algo que vos no me estás diciendo. Sebastián, nosotros no podemos estar juntos. ¿Pero por qué? De verdad, no entiendo el argumento. No me parece razonable. ¿Por qué no podemos seguir? ¿Por qué no podemos? Porque yo volví con mi marido. Yo siento que es Dios el que lo pone a uno en esta situación. Yo no voy a poder dejar de agradecerte que le hayas salvado la vida a mi hijo. No solo lo salvaste a mi hijo, sino que hoy me salvaste a mí. No, señora. Usted no tiene nada que agradecer a mí. Yo hice... Yo hice lo que sentí. Lo que tenía que hacer. Yo hice bastante de ponerle el cuerpo a las cosas, ¿vio? de mandarme. Así que no importan las consecuencias. ¿No es muy arriesgado eso, acaso? Lo que nos arriesga no gana, dicen. Tenés razón. ¿Sabés qué? Tenemos que brindar. No hace falta, señora. Te invito un whisky. No hace falta. Yo quiero festejar, por lo menos, festejar que estoy bien, festejar que está bien Mati. Bueno, un whiskycito lo acepto. Sí, ni enlo para mí, por favor. ¿Qué haces, guaca? ¿Vos sabés bien que no podés hacer también? ¿Qué va a venir la policía? Vos lo que no podés es estar cogiendo con el cheto de mierda. Ese con el rubio, queso, puerca. Eso es lo que soy. ¿Siempre sos tan rápido, vos? Cuando algo me gusta, lo tomo. No le doy tantas vueltas. Qué difícil seguirle la intensidad a un tipo como vos, ¿no? Estoy pensando en tu mujer que trabaja todo el día y después tiene que volver y encontrarse con, bueno, semejante energía. Mi ex-mujer. ¿Tu ex? Sí, Rita, yo no separamos. No te puedo creer. Ajá. Ay, qué casualidad. Yo también me separé. Increíble. ¿Ah, sí? Sí, que es increíble. Lo puedo creer, de verdad. Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. En todos estos años de sacerdocio escuché muchas cosas en las confesiones. Pero como esto, nunca nada. Bien, bien. No estamos aquí para juzgar, Lorenzo. Tío, se trata de un crimen. Yo sé que mi deber como sacerdote es callarme. Pero la verdad es que... ¿Qué? ¿Qué? Que siento que debería ir corriendo a hacer la denuncia. Eso. ¿Pero será posible que siempre haya algo que pone en jaque tu relación con la iglesia, con tu sacerdocio? Yo no estoy poniendo en duda nada. A ver, primero tu relación con esa mujer, después lo del ayuno, después lo de corrientes. Estás mezclando todo, tío. No tiene nada que ver lo que decís. Siempre estás en tensión con tus obligaciones para con la iglesia. Tío, si yo hablo, podrían encontrar al verdadero culpable. Nadie merece ser condenado por un crimen que no cometió. Es una locura. Eso hay que dejarlo en manos de la justicia. Vos sabés muy bien que el sigilo de confesión nos obliga a no revelar ningún secreto por más perverso o pecaminoso o oscuro que sea. ¿Pero qué estás buscando? Que te excomune en la iglesia. No, 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 eso no, no. Pero la verdad es que pienso que podríamos... Nada. Nada. Vos elegiste un camino y aceptaste las reglas. Por favor. A ver si de una vez por todas aceptás ser el sacerdote que la iglesia necesita. ¿Qué es lo que necesita? Pénsalo, es tan difícil. Escuchame, no hay otra opción. Hay que decir la verdad. Eso no nos va a devolver a la Nancy, Lola. Ya lo sé. Pero Jonathan está preso y es inocente. No, él no es inocente. Jonathan no tiene nada de inocente. Él ya está perdido hace rato. Sí, él es culpable de un montón de otras cosas. Pero en esto es inocente. Jonathan no hizo nada. No, Lola. Yo no puedo mandar a la cárcel a mi hermano. No puedo. Él no se merece esto. Es un buen chico, de verdad que lo es. Es solo que el hijo de puta de Wilson lo torció. Pero él es un buen chico. Sí. Yo sé que vos sos una buena persona. Y no vas a poder vivir con este cargo de conciencia. Sí, y tu hermano tampoco, ¿eh? Perdón. Yo quiero que Rafa tenga una buena vida. Que se case, que trabaje. Que tenga hijos. Él no puede ir a la cárcel, Lolita. No se merece nada de esto. Por favor. Eli, yo entiendo todo. Te juro que lo entiendo. Es muy difícil tener que mandar a un hermano a la cárcel. Pero Jonathan no mató a Nancy. Tu hermano lo hizo. Y él tiene que pagar por eso. Te juro que no hay otro camino. El único camino es la verdad. ¿Sí? Tranquila, 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 tranquila. No. Yo soy siempre con las fibas, con las manos para arriba. Si perreamos pa' nosotras, no para el Gil que nos mira. Digan lo que digan, que las flechas sigan. Yo voy con lo mío pa' los giles ni capas Yo soy de la uno De la uno soy señor Te pusiste la 10, loco, eh Saleta es mi favor Lo que hice no lo hice por vos, lo hice por mí Porque tenía que decir la verdad Vas a pagar por lo que le hiciste a Gina No voy a descansar hasta que pase eso ¿Te queda claro? Así que vos sos la que estuviste hablando ahí Que me ayudaste pa' salir Ah, vos sos el pobre inocente que tenían encerrado Sí Mirá Y es la primera vez que alguien hace algo por mí, ¿sabés? Así que gracias, te debo una grande, loca ¡Suéltame! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ay, es que he soñado, refío Que estaba en cara, que me habían metido en cara Bueno, pero no pasó, escúchame, fue una pesadilla Ay, yo fui refío, odio que te voy Sí, ya sé, no puedo dejar de pensar en lo que pasó, tranquilízate Hay algo que quiero hacer por vos ¿Qué cosa? Quiero darte la plata de la venta de la casa familiar No me voy a ir del barrio, así que te lo agradezco Lola, ¿pero no pensaste en Cristian? Quizás él sí la quiere Quizás él sí se quiere ir de acá Viste, después del accidente, él nunca más pudo jugar al fútbol Y como que quedó, no sé, ahí, como perdido Estaba, no sé, no sé Están muy perdidos en este barrio Lo que pasó Se quedó con Nancy, ya está, lo terminé de matar ¡Pare! ¡No se hacen cosas así! 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 ¡No se puede! ¡Gracias! 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 Estoy atrapada, como yo le digo Él no se puede enterar tampoco Porque se va a ir toda la mierda Pero no entiendo ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dijiste vos en la plaza? No No es verdad Vos no volviste con Lautaro ¿Por qué me mentís? Te estoy diciendo la verdad, Sebastián, no Me estás mintiendo y no entiendo por qué No, no quiero hablar más Yo te amo, mi amor Me tengo que ir Perdón, no puedo Si tenés huevos, decime en la cara ¿Eh? ¿Te cogiste o no te cogiste, Rita? Yo a Rita la respeto Como la respeté siempre Y vos deberías hacer lo mismo Y agradecer Esta oportunidad que te está dando Porque puede ser la última Porque no da tu oportunidad Si no me puedo hacer caña a 10 metros ¿Vos qué mierda pensás? ¿Que podés venir con tus ojitos claros, eh? Tu batita blanca y le curás Todo acá en la villa Vos estás loco Vos a mí me curaste Me salvaste la vida Pero me mataste, carajo Cuando te metiste con mi mujer Yo me tengo que ir, eh Tengo que hacer unos trabajitos Pero si tengo toda una botella de whisky Para nosotros, para charlar Para pasar la noche Para divertirnos ¿En serio te vas a ir, mamá? Bueno, creo que puedo mover Unos viajecitos Así me gusta Y te va a gustar más Cuando te agarres Vamos a ampliar los horizontes Escucharon, vamos a buscar Nuevos mercados ¿Ah, sí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Leyendo el librito santo? Mirá que locura Es un nuevo platillo volador, eh Te lleva Bueno, basta, carajo Basta, basta Vos, Walter Dejá de andar con esos tipos de mierda Con los que están andando Escuchaste ¿Estás mal con los pibes? No consumen Y ahora que no está el lomo Yo necesito alguien que crezca Y vos sos el candidato perfecto Para este puesto ¿Escuchaste? Eh, pará, guacho ¿Qué onda? Hace una semana lo conocí a este Y ya le estás dando todos los negocios Loco, de última Dame a mí Acá se hace lo que yo digo, Tulio Acá se hace lo que yo digo Escuchaste, pendejo de mierda Y el Walter es que no apareció No sé, abuelo, está re fantástico Se cortó Si ustedes lo están grabando Algo así No, no, está mucho con Tulio Con Jonathan ¿No sos de nada usted? No, no Yo ese juego ya me lo conozco Pero... ¿De qué? Pero pará, ¿y vos qué onda? ¿De los pibes? ¿Sacara? ¿Qué te pasa? No, que yo pensé que ustedes sabían Que Walter andaba en la tranza ¿Y así? ¿Qué te hablan? Que yo haya salido del directorio No quiere decir que no vaya a estar Con la mirada encima de mi hermano Todo el tiempo ¿Vos pensás que tu hermano es culpable? Tengo dudas Ese es bien Me llamó muchísimo la atención Que lo hayan dejado salir así De un día para otro El policía que dejó escapar a Carreño Es el mismo policía Que supuestamente puso la droga En la empresa de tu familia Y en ambos casos ¿Quién estaba metido y quién lo resolvió? Córdoba No te pido que saques a Rafa Ese está cagado Pero a Wilson, compadre ¿Pero qué te pensás? Que soy el dueño de la federal Y yo Tu jefe está bastante cagado Así que yo que vos me pongo a rezar ¡Ey! Nosotros no tuvimos luna de miel Vayámonos de viaje Seis meses A la ciudad del mundo que más quieras Eso nos va a hacer reencontrar otra vez ¿No te parece? Me sorprendió muchísimo Cuando me dijeron que se habían separado No se hacían tan linda pareja Había amor entre ustedes No me digas que hay un tercero en discordia No Nada que ver No puedo parar de pensar en el beso que me dijeron a terminar Sí padre, a mí me pasa lo mismo A mí me lo puedo sacar de la cabeza Te quiero besar todo el tiempo Sí, no sé qué vamos a hacer padre Le juro que Igual Por favor le pido Tenemos que tratar de evitar Estas situaciones Es lo que acordamos Y acá hay cosas Que no se pueden hacer en el barrio Es verdad Hay cosas que no se pueden hacer en el barrio Igual se hacen I'm too I'm too Te amo Gracias por ver el video.